Hola a todos y bienvenidos a One Step Closer Hoy día vamos a hacer algo muy emocionante Por fin voy a tener mi primer closet de oración Y para tener más espacio saqué las puertas Primero voy a poner las luces que mi hermana Karen me dio Encontré una manera de poder dejar el cable ahí arriba Solo haces esto y trabajará La siguiente cosa que voy a poner son los cuadros Estos cuadros me obsequió mi líder del comportaje Me gustan La siguiente cosa que puedes hacer es ser creativo Trayendo papeles de colores, lapiceros y escribiendo versículos de memoria Y ya está mi pared Y por supuesto la biblia La espada Tiene que estar ahí Y este libro lo uso para pedidos de oración Este librito es una agenda Este año lo voy a usar para que sea como un diario con Dios Yo creo que esto va a ser muy interesante verlo al fin de año Para ver fecha por fecha como me fue mi año con Cristo Y esta base lo voy a usar para pedidos de oración que son bien generales Y si Dami Este año estoy orando por ti Si o si Te quiero manita Y últimamente mi almohada de oración Y eso es todo Una cosa que me animó mucho a hacer esto fue la historia de Jesús Vi como antes de ser crucificado Este fue a la montaña de olivos para poder orar Y él constantemente en momentos de problemas siempre iba ahí Para poder pedir ayuda a Dios Igualmente yo quería seguir su ejemplo Para poder tener yo también mi lugar especial para Cristo Y así igual yo quería seguir su ejemplo Para que yo también pueda tener mi lugar especial para Dios Espero que esto te pueda motivar Para que tengas tu propio lugar especial para Dios Muchas bendiciones Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!